Nosotros hemos llevado adelante un conjunto de políticas, muchas de esas mencionadas con el tilde de heterodoxas, sin embargo han estado sustentadas por sólidas políticas fiscales, monetarias y comerciales. Es decir, hemos usado la política fiscal en la cual ha habido superávit todos y cada uno de los años como una novedad en la Argentina. No existe en los 200 años de historia de la República Argentina, 8 años consecutivos en los cuales haya habido superávit fiscal. Lo mismo desde el punto de vista del superávit comercial, no existe tampoco en el récord de la historia argentina 8 años consecutivos del superávit comercial. Y esto nos ha permitido acumular reservas dentro del Banco Central, para algo que en otros momentos parecía casi una herejía desde el punto de vista de las políticas, se convirtió en una herramienta utilizada en general por los países emergentes como un autoseguro. Es cierto, un autoseguro en algún sentido caro, que ha generado en muchos países emergentes a veces dificultades para manejar el tipo de cambio, pero en la Argentina en particular a esta herramienta le sumamos un ferro control de los capitales especulativos. Con un encaje del 30% para ellos, y me gustaría recalcar esto, no ha habido ninguna restricción para el ingreso de capitales en inversiones de la economía real. Muy por el contrario, es uno de los desafíos que nosotros vemos hacia adelante, seguir fortaleciendo la posibilidad de ingreso de capitales para que vayan a inversiones físicas en cuestiones tanto de infraestructura como de inversión empresarial. Y entonces, mediante el uso del control de capitales especulativos, otra herramienta que también parecía hace no más 3 o 4 años algo fuera del herramental de las políticas económicas, bueno, con este conjunto de medidas nosotros hemos logrado sostener un tipo de cambio competitivo, tener una balanza comercial positiva, que el tipo de cambio no generara dificultades al conjunto de la población en las políticas de consumo interno, y junto con una política fiscal a la vez expansiva y prudente, hemos logrado un importante expulso de la obra pública y la infraestructura, que también es una de las claves del crecimiento argentino, porque estaba muy demorado en términos históricos la necesidad de obra pública. En el mismo sentido, hago hincapié en estas cuestiones porque son las que vamos a seguir llevando adelante si ganamos las elecciones, como todo parece prever. Desde el punto de vista del mercado interno, que es otra de las claves que nosotros los vislumbramos y estamos convencidos, tenemos que sostener. Ha sido una política que no solo ha servido como un amortiguador a los shocks externos, sino que ha permitido incrementar el bienestar de la población, mejorar la distribución del ingreso e incrementar el bienestar de la población.